Mi nombre es Miguel Robles Pérez, soy investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Energías Renovables. Estudié física en la UNAM, hice también el doctorado en física y actualmente hago investigación en diferentes temas relacionados con la energía renovable. Asistí a clases de pintura, me llevaban a clases de música, tomé clases de piano, o sea, desde chico había un piano en mi casa. Me empezaron a llamar la atención de todos los libros, de todas las cosas que estaban ahí. Me capturó, por ejemplo, la historia, ¿no? Pero la ciencia, digamos, es lo que finalmente me atrajo y me hizo sentir que la carrera que yo debería tener es la de investigador, ¿no? Me dediqué a trabajar en la materia líquida, que es una de las partes más difíciles, porque son sustancias en las que las moléculas les gusta estar pegadas y eso hace que tengan fuerzas entre ellas muy intensas, pero no tienen ninguna estructura ordenada, o sea, no hay orden que facilite su modelación. O sea, los sólidos pueden tener orden, los líquidos no. ¿Por qué los líquidos se convierten en sólidos? ¿Por qué los líquidos se convierten en gases? Entonces, son ese tipo de preguntas muy generales las que se dedica a trabajar el que trabaja en teoría de líquidos. En los dispositivos que almacenan energía eléctrica, o que almacenan carga, lo que se quiere en la actualidad, pues, es tener dispositivos que almacenen más, o sea, que almacenen mejor, y que además tengan materiales menos contaminantes, o sea, que puedan ser reciclables o que sean materiales menos tóxicos. Todos estos dispositivos usualmente tienen electrodos, y las propiedades, pues, dependen de lo que está hecho el electrodo. Bueno, usualmente puede ser, en muchos casos puede ser carbón, carbones modificados de diferentes maneras, y nuestro propósito como teóricos es ayudar a estos experimentales a que sepan, tengan primero información de lo que está pasando ahí dentro, y a la vez utilizar la computadora para recrear experimentos que ellos tendrían que hacer en el laboratorio. Como ahora tenemos computadoras muy poderosas, podemos pensar en hacer esos cálculos antes de que ellos los hagan en el laboratorio, y darles a ellos la información de cuál es el mejor camino para probar qué materiales nuevos poner en los electrodos de estos dispositivos. La idea es tratar de reducir esos ciclos de investigación a lo menos, a lo más corto posible, y utilizar para eso la generación de información que podemos hacer a partir de modelos teóricos. Yo creo que puedo seguir trabajando desde la ciencia básica para darle conocimiento a mis colegas, a los que están haciendo la aplicación. Puedo encontrar la información o el conocimiento relevante para que ellos hagan mejor su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!